Con mi papa en Sinaloa, que cabrón, salió de eso que estés Pero aquí te pate, que te voy a ver Ahí se va, Lala Quinta La gente de México Mi gusto es, y quién me lo va a quitar Solamente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, de la muerte mamacita Tópenme eso, tópenme eso, y al cabo mi gusto es Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos antes de Y aunque me den, te cuentas tú Tópenme eso, tópenme eso, y al cabo mi gusto es ¡Ay, ay, ay, güey! ¡Y arriba más caliente, ay, güey! ¡Puro plato de España! ¡Puro plato de España! Pero mamacita, yo te de, seguir amando mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos antes de Y aunque me den, te cuentas tú Tópenme eso, tópenme eso, y al cabo mi gusto es ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Pero que sí! ¡Qué bonito aplauso, la neta!